Desde el Espacio de Cultura Cristiana o Catequesis, hace varios años que se viene realizando la convocatoria a los abuelos. En el inicio eran todos juntos, pero son muchísimos, así que actualmente lo hacemos sala por sala. Y para esta ocasión, en este año, hemos preparado una pequeña obrita de teatro interactiva. Trabajan las mismas abuelas, así que han hecho una producción increíble, que, bueno, está ambientado como un viaje para que conozcan cosas de su infancia, de la infancia de sus padres cuando eran chicos, y también presentarles la figura de los abuelos de Jesús. Después tenemos un momentito en la capilla, porque han preparado los chicos un regalo, un pequeño presente para los abuelos, y se lo queremos entregar también en un contexto así más significativo, que recemos un ratito juntos. Y ahora se han ido a festejar en la salita, que hay torta, hay merienda, así que una jornada completita, breve pero completita. Esperamos que los abuelos lo disfruten. Bueno, es una actividad que busca fusionar lo que tiene que ver con la enseñanza religiosa, con la educación, y que a los chicos les encanta, porque cuando viene un familiar a la escuela a compartir con ellos lo aprendido, es algo que se disfruta muchísimo. Disfrutan muchísimo los chicos y los abuelos. Ves la cara de los abuelos disfrutando, y lo que es importante es destacar la gran concurrencia, porque tenemos abuelos, bisabuelos, que viven en otras localidades y se acercan para compartir este momento tan importante con nosotros, y más sobre todo porque los abuelos cumplen un rol fundamental, apoyando a los padres en la educación de los hijos. O sea, vemos todos los días que los abuelos lo traen al jardín, los buscan, vienen a los actos, por ahí alguna reunión cuando mamá o papá no pueden. Si bien hay muchos abuelos jóvenes también, pero a veces sus posibilidades laborales o sus horarios son diferentes, y entonces acompañan desde otra manera a las familias. Nombraron recién una obra de teatro. ¿Quieren contar brevemente en qué consistió, de qué se trata, cuál es la temática principal que esta obra la hicieron los mismos abuelos? La obra la hicieron los mismos abuelos, se va a repetir, como dijo Nieves, seis veces, porque es por salita, porque... Por suerte cada una tiene su elenco. Claro, cada sala tiene su elenco de abuelas, y los invitamos a hacer un viaje en avión, donde el destino final, hacemos el despegue, y el destino final es Palestina. En Palestina llegan a la casa de Santa Ana y San Joaquín, que fueron los papás de la Virgen María, y por ende los abuelos de Jesús. Entonces, bueno, se ajustan los cinturones, el ruido del despegue, y bueno, de alguna manera más simpática y más creativa, en algo que es para ellos tan lejanos en tiempo y espacio, ¿no? Y bueno, se va estableciendo la relación, que Jesús también fue un niño, que Jesús también iba a la escuela, que también Jesús jugó, que tenía su mamá, su papá, tenía sus abuelos. De una manera creativa también de enseñarles la historia a los niños, que por ahí son tan chiquititos y les cuesta, como bien decía Laura, entender en qué consistió y de qué se trató esto tantos años atrás. Así es, y también un momento de disfrute para los abuelos, que tienen un momentito para contarle cosas de sus papás cuando eran chicos, y de también fortalecer el vínculo y explicitarlo. Así que bueno, se divierten, lo pasan bien y aprenden.